Recibimos una llamada telefónica en la oficina de guardia de esta comisaría alertando sobre un vehículo que estaba circulando en zigzag por la avenida Víctor Matiagua. De inmediato personal de esta se constituyó hasta el lugar encontrando al conductor durmiendo en su vehículo en medio de la calzada. Ahora, ustedes llegan a ese lugar, el conductor estaba durmiendo y el vehículo estaba detenido en medio de la calzada. Así mismo, estacionado en medio de la calzada. ¿Ustedes proceden a golpearle la puerta, a pedir la identificación y pudieron constatar ya que en ese momento no estaba en su integridad o no estaba en un estado de salud correspondiente para poder conducir? Sí, primeramente se procede a la identificación del conductor. Posterior se le predicó la prueba del cortés arrojando resultado positivo. Ahora, ¿cuál es la identidad de esta persona? Sí, se trata del señor Natalicio Ríos Leizamón de Nacionalidad Paraguaya, soltero al 32 años de edad, de profesión médico. ¿Él sería médico cirujano y prestaría servicios en el Instituto de Previsión Social? Sí, esa es la información que manejamos. Ahora, ¿ustedes constataron en ese momento también que el vehículo tenía golpes o impactos en la parte frontal como la trasera? ¿Se sabe si fueron de ese momento, si el vehículo ya tenía esos impactos o si fue en el transcurso de la circulación en estado de debilidad? Se constató que el vehículo presentaba considerables daños materiales, pero hasta el momento no tenemos reportes o denuncias de que colisionó con otro vehículo. Ahora, ¿ustedes pudieron charlar con el conductor? ¿Él le manifestó dónde trabajaba, hacia dónde se iba? ¿Hay una versión que dice que él debería tomar guardia justamente en ese horario y que se dirigía justamente a tomar guardia médica? ¿Eso está corroborado o él mismo lo manifestó? No, él no manifestó en ningún momento eso. Pero según informaciones preliminares que se maneja, presumiblemente estaría de guardia. Pero la precisión de esa información se le puede dar en el IPS. Ahora, ¿él manifestó justamente lo que estaba haciendo, contó lo que estaba haciendo, asumió que estaba en un error? ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Se quiso resistir? No, 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 puso resistencia. Sí, colaboró con el procedimiento de rigor correspondiente. Ahora, ¿ustedes informaron al Ministerio Público, al juzgado de turno, y él justamente dictó o dictaminó que el auto quede incautado, pero no así la persona? Así mismo, se comunicó a la agente fiscal de turno, a la abogada Raquel Bordón, quien dispuso la incautación del vehículo y que se ha trasladado a esta comisaría a disposición del Ministerio Público. ¿Cuántos miligramos de alcohol en sangre tenía en este caso? Arrojó resultados positivos de 0,680 MGL. Ya, bueno, bastante ingesta de alcohol en este caso hay que tener para que arroje el resultado. Sí, 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 bastante alto el resultado. En este caso, los vecinos que estaban allí en la zona, ¿fue uno de ellos el que llamó para alertar? ¿Hubo varios reportes o uno solo? No, uno solo, que sería de un transeúnte que en ese momento pasó por el lugar. Bueno, por suerte se pudo detener este vehículo y no siguió su marcha en ese estado y no expuso a más personas en ese lugar. Y por suerte, y gracias a la colaboración de este transeúnte, se pudo sacar de circulación. ¿Se pudo constatar de dónde él venía o qué recorrido hizo desde que salió en ese estado hasta llegar ahí? Estaba por la avenida Mateauda, barrio Santa María, con dirección al barrio San Pedro. ¿Allí residiría esta persona? Domiciliaria en el barrio San Pedro.